Hola Speedcuber, el día de hoy te traemos estas frutas que llegan gracias a la fábrica Fanchin Bueno, está la manzana, el plátano y la lima o limón, como lo quieran llamar Vienen en la versión en pack como en las versiones separadas Bueno, empezamos esta review con las frutas de Fanchin Ya las habíamos presentado, teníamos el limón, que acá se le llama lima, la manzana y el cambur Esta es la versión en pack, si lo quieres comprar en pack te sale más económico que si lo compraras por unidad Vamos a abrir estas versiones por unidad para poder ganar tiempo porque ya los teníamos abiertos Habíamos mostrado que el cambur tiene su manual, que vendría a ser un 3x2x1 Vamos a mezclarlo en esta oportunidad, habíamos mencionado que no se puede hacer movimientos de 90 grados Porque si no ahí se bloquea, el otro giro en perpendicular no se puede hacer Así que podemos hacer giros de 180 grados nada más En la parte, en esta parte Y así lo ponemos así, echado A ver, acá podemos hacer si 90 grados y podemos mezclarlo Ahí si nos permite 90 grados Entonces vamos a deformarlo Sin más preámbulo Ya podemos darnos cuenta de que esto ya no es un cambur Tenemos acá tornillitos, de repente para poder curiosar que hay adentro Si son los tornillos para las tapas Lo que les había mencionado también era de que la tonalidad de este plástico es una tonalidad mate Así como los Kiji Warrior Me gusta bastante A simple vista si tú lo ves por ahí No lo vas a comer porque es un plátano de mentira y te das cuenta por la tonalidad mate Si lo pones en tu frutero igual te puedes dar cuenta Bueno, acá ya lo tenemos mezclado Pueden apreciar que hasta parece una pistolita con doble cañón Bueno, vamos a empezar a armarlo A ver, tenemos esta Ya, ya tengo la primera parte Yo siempre armo esta parte primero Tenemos el otro que ya se nos armó sin querer Ya, esto ya está en su sitio, esta esquina La otra esquina es esta Entonces vamos a colocarlo ahí Ya, ya tenemos la esquina Acá, necesitamos que esto venga acá creo Vamos a presentarlo Sí, esto viene acá Entonces, ¿cómo se hace eso? Ya, esto viene acá Y este otro viene acá Sí Entonces, si esto viene acá Y lo giramos ahí Entonces tenemos que hacer esto Por favor, yo sé esto No me va a engañar a mí Ya, ya tenemos esta Ya, a ver, tenemos estas tres esquinas ya puestas El cuerpo del medio armado Entonces nos falta la cuarta esquina que está acá Y para poner eso hay que llevar esto acá Ah, ya, tengo que mirar esta con esta Para mirar esta tengo que llevar esto allá atrás A ver, ya, ya, ya está ahí No Ya, ¿y cómo llevo esta esquina? Parecen patas de pollo Ya, perdón Estamos en estos dos Pueden ir acá Esto lo haces en slow motion ¿Cómo se llama? Tien laps Ya, entonces esta esquina Antes lo hacíamos así en Tien laps Ya, entonces lo que voy a hacer es dejar este acá Y este va a arriesgar Este tiene que salir Pero para eso tengo que dejar este esquina acá No, acá Entonces hago esto No Ya está Ya está Ya tenemos Los dos tercios Dos tercios partes armadas Ahora nos falta esto Que sería hacer una permutación de estas tres Fácil No, no es fácil Para algunos se les ocurrirá hacer un PLL de la A Y ya está solucionado Pero esto no es un 3x3 Así que lo que tenemos que hacer es Seguir tanteando Ya Yo hacía esto así Ya No Mañana sin falta Acá lo que te recomiendo es armar las dos partes del extremo Banana Magic Ya Ya Haces una esquina Dos Una plataforma La otra plataforma Algún día Según Qubi No Este último paso se hace con M' Uff Hasta que salga M' Uff Bueno no ha salido Hay que seguir haciendo Ahí parece que está armado Si Si Ya está armado Hemos sufrido tanto para armar este cambur Que bueno ya lo tenemos acá Ya Bueno Acá tenemos la lima No lo voy a llamar limón Porque para mí no es un limón Es una lima Ya Acá tenemos un 3x3x3 Al igual que la manzana Así que Vamos a elegir cual de los dos Mezclar Como para poder hacer esta demostración Ustedes que dicen Armamos la manzana o el limón Tu que dices La manzana Ya la manzana Bueno Chao limón Si 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 A Más suerte la próxima vez amigo Si Muy bien Vamos a mezclarlo De por si ya pueden darse cuenta Viene lubricadaso por dentro Tiene una base primaria El tono externo es mate Así que No hay más que hablar por ese lado Y los giros si son bastante aceptables Bastante buenos Obviamente no le vas a pedir un corte de esquinas A una manzana que tiene todas las piezas bien rectas Así que Está bastante bueno Bueno ya tenemos ahí una Una manzana Que parece un rábano Con el fondo Ya bueno Acá tenemos la manzana Desarmada Eh Hacemos un timelapse ahí Vamos a empezar a hacer la cruz Acá tengo ya esta parte La primer La parte de la cruz Ahora necesito Esto Ahí está Esto de acá Encajate Ya está Ahora Acá está el otro Y ya Listo Ya tengo mi cruz Le presentamos Esta skin entra acá Entonces vamos a armar Como método básico Para no perdernos Vamos a presentar Vamos a presentar esto Por acá Si Si le hace ¿Tú has armado alguna vez esto? No Mirror Sí Ah igualito Ya entonces Esto Acá Ya Ahora Esto Que creo que está en su sitio Lo mal puesto Ya Tenemos la primera Capa Y los centros También Hay que confiar en que los centros Se pueden orientar al final Así que los dejamos ahí Ahora Vienen Las aristas Presentamos ¿Cómo vamos a presentar Estas aristas? Bueno Me voy a fijar de este Este que está bien orientado Este Ya Este entra acá Y entonces ¿Cómo se hacía? Por acá Este video va a ser bien largo Porque lo estoy haciendo Como método básico Ya Tengo la primera arista Ahora la segunda Creo que es esta Sí No 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 Esto no va acá ¿Cómo lo hacemos? A ver Vamos a meterlo por aquí Sí Seguí mi instinto Y así fue Está bien, tenemos estos dos Ahora Vamos a poner esta acá Creo que sí Creo que son Son iguales estas piezas Solo que tienen sus espejos Hay dos iguales Entonces esto debería entrar acá Ajá Eso no hay problema Y listo Ya tenemos armada la manzana Creo que sí A ver, vamos a ver Sí, ya está armada El limón es lo mismo Y acá están las tres frutas Bueno, eso ha sido todo por este video Esperamos que les haya gustado Esperamos que te haya gustado Esta revisión de estas frutas Bueno, si es así Dale like Comparte Suscríbete al canal Y activa la campanita Para recibir más notificaciones al respecto Eso ha sido todo Chao ¡Suscríbete al canal! Y activa la campanita Falta el canal ¡Rap Off! Y activa la campanita ¡ enthusiastic la campanita